Hola amiguitos, hoy voy a preparar un rico queso mostadela, porque ya hice el otro queso normal que siempre hemos hecho, pero hoy voy a hacer un queso mostadela, así es que acompaño. Que ya saben que yo mismo tengo la leche, recién vengo sacando de las vacas, así es que voy a cuajar la leche para hacer el quesito. Lo que primero voy a hacer, aquí tengo unas pastillitas como de reserva guardado, aquí tengo la pastilla, primero voy a poner la pastillita para cuajar la leche, aquí tengo una pastilla de cuajo, que este sabe cuajar la leche, voy a poner para que cuaje rapidito, y porque no avanzo. Ya hace poquito se pone, voy a poner la cuajar con salsita, así se hace con la misma leche, hago desleír así la pastilla, para que cuaje rapidito. Pongo a batir bien, hasta que deslea bien, y ahí pongo a meser bien, para que no demore en cuajar. Ya ahorita como ya está cuajado, me voy a poner a fuego lento, para que cuaje rapidito. Ya pongo la pastilla y ya está todo listo. Ahí sí voy a esperar cinco minutitos, para que cuaje la leche. Ahí sí. Ya está ya cuajadita la leche, ahora sí voy a, voy a hacer unas tajitas para escurre el suero. Ahí sí voy a dejar que escurre el suero, hasta unos dos minutitos, para que escurra, porque ya corté, ya hice unas tajitas para que escurre el suero. Ya amiguitos, ahora sí ya ha estado, voy a lavar los aritos, para hacer el queso, para preparar el queso mozadera. Como ya está listo, me voy a escurre, como ya está escurridito, también solo falta de un poquito aplastar, nomás ahí para ya, rápido hacer el queso. Voy a sacar el suero, para que quede el queso solito así, y sigue endurando el queso. Ya acabo de escurrir, ahora vuelta voy a poner en el molde, quesito, se pone siempre para que escurra más, que quede duro, duro el queso, que no quede suave. Ya termino de hacer el queso, vuelta a dejar que haga de endurar bien, que escurra bien el suero, ahí para hacer el queso mozadera. Ya está ya escurrido, ya el suero, vuelta voy a poner aquí para amasar, para que quede el queso mozadera. Voy a amasar bien, voy a aplastar, voy a hacer una masa como se hace la masa de tortillas. Mientras sigo aplastando, me sale más el suero, y sigo poniendo aquí para hacer una masa. Ya está ya sacado el suero, vuelta voy a amasar para que haga bien duro. Amiguitos, es bueno calentar en microondas, o sino en agua tibia, ahí no se deja enfriar hasta que escurra bien, bien, bien. El suero, ahí queda duro, duro para poder rallar. Para hacer algunos pasteles, algunas tortillitas con este quesito, es rico. Y ya está listito el quesito mozadera. Y voy a guardar en una tacita para que amanezca bien durito, para mañana hacer cualquier golosina. Con este quesito se hacen las tortillitas de verde, de plátano, de maduro, pasteles. Todo se hace con este quesito mozadera. Pues bueno amiguitos, ya acabo de hacer el queso mozadera. Ya no está como otro queso blanco, este ya está amarillito. Y eso ya para mañana, ya amanece bien bonito, ya duro, duro, cosa que rallar rapidito. Así es que amiguitos, espero haya gustado este video y bendiciones para todas. ¡Gracias!